¿Qué es la educación superior en Colombia? Desarrollar en ellos competencias profesionales, laborales, sociales y económicas. En la actualidad estamos en alianza para estudios de pregrado con el Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX y para estudios de posgrado con Fulbright Colombia y la Fundación Carolina Colombia. Los invito a consultar los términos detallados de nuestras alianzas a través de nuestra página web www.saldarriagaconcha.org en el link de becas. Muchas gracias.